Estamos muy contentas de haber recibido la buena noticia que significa que como comuna de Viña del Mar hayamos pasado a fase 3 en este plan nacional de paso a paso. Esperamos que esta decisión efectivamente se haya tomado conforme a criterios científicos que den cuenta que al día de hoy en Viña del Mar efectivamente hay condiciones que permiten determinar que hay un menor riesgo de contagio y por lo tanto para la vida de las personas de esta ciudad. También es muy importante que como municipio les comentemos que hay una comunicación de riesgo importante, no porque avancemos a fase 3 significa que la pandemia ha desaparecido, tenemos que cuidarnos para también cuidar a nuestro entorno, por lo tanto el llamado también es a continuar el proceso de vacunación, a tener nuestras dos vacunas porque ya existe un consenso de carácter internacional, un consenso de carácter nacional con evidencia científica que nos permite entender que las personas que se vacunan tienen menos riesgo de morir. Por último me gustaría señalar que estoy muy contenta porque esta fase 3 va a acompañar un proceso que tenemos al pendiente con los diferentes gremios del comercio local con los cuales estamos trabajando en una mesa y este miércoles tenemos reunión para avanzar en diferentes temáticas para reactivar y dinamizar la economía local de Viña del Mar. Y por último, como comunidad también tenemos que cuidar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra salud mental. aprovechemos este pequeño proceso de desconfinamiento para salir al espacio público, para recorrer las calles, por tomar aire y encontrarnos con las personas siempre cuidándonos para mejorar nuestra salud mental y aprovechar sobre todo los espacios de resguardo para los horarios protegidos en el deporte cada mañana en esta ciudad.